¡Suscríbete al canal! 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 anotador del torneo, el equipo nacional fue conformado en conjunto por la Federación Mexicana de Béisbol, la Liga Mexicana de Béisbol, y evidentemente en este rostro hubo jóvenes talentos quienes pertenecen a organizaciones de Liga Mexicana, y algunos otros que ya han lanzado en Liga Mexicana, como el caso de Sasagi Sánchez, por ejemplo, que ya había debutado precisamente con los Pericos de Puebla en el Béisbol de la Liga Mexicana. Enhorabuena para todos estos elementos que, bueno, pues estuvo dirigiendo precisamente Enrique Echereyes, ahí estaba como coach Javier Robles, había elementos de gran calidad que estuvieron presentes en este premundial, y la actuación de México fue sensacional, venciendo inclusive en la ronda de semifinales a la selección de Cuba, y luego, bueno, la final se cayó, pero terminó por conseguir el objetivo, el boleto, que era al Mundial de Nicaragua. Ojalá que el béisbol pudiera dar un brinco importante en esto de las selecciones nacionales, cuando hablamos precisamente de estos peloteros de las selecciones, y Enrique Echereyes acabó su participación en el premundial, e inmediatamente se integró al cuerpo técnico de los Guerreros de Oaxaca, ahora que será precisamente la zona de postemporada en la Liga Invernal Mexicana. Y bueno, pasando a la información de la Serie del Caribe, en la Serie del Caribe también se dio a conocer algo hoy importante, digo, los uniformes de México a la edad preciosos, yo creo que si algo tiene México, además de ser un país potencia ya en Series del Caribe, son sus extraordinarios uniformes. El equipo que represente a México en la próxima Serie del Caribe 2018, vestirá de gala con el jersey oficial que fue presentado en el Estadio de los Charros, ahí estuvo presente el presidente Canizales, también estuvieron algunos directivos del equipo de Jalisco, algunas personas, personales de gobierno también. La nueva indumentaria contempla un diseño moderno, pero sin dejar de lado nuestra identidad, tal como lo es Jalisco, una de tradiciones nacionales, pero también referente de modernidad, tecnología e innovación, con este jersey se invita al pelotero a portarlo con la osadía de un guerrero, como lo han hecho los elementos de México, del representante mexicano, precisamente en la Serie del Caribe. Las prendas estarán disponibles en cuatro colores, verde, blanco, rojo y negro, y este jersey adulto tendrá un costo de 899 pesos, y próximamente estarán a la venta al público las versiones en infantil y de dama, así como chamarras, sudaderas del representativo mexicano. Pero por lo pronto, el jersey que presentaron hoy, color, verde, blanco, rojo y negro, son cuatro diferentes versiones, 899 pesos. Esto es muy interesante porque la Serie del Caribe, señoras y señores, regresa a México, una vez que Venezuela pasa muchos problemas socioeconómicos y políticos para poder organizar un evento de este tipo. Ayer nos decía Ricky Rodríguez en la entrevista que tuvo aquí en Bateando Punto 300, que cuando le tocó debutar en Caracas, el estadio estaba lleno con 30 mil aficionados. Sí, sí, el béisbol es un escaparate para que la gente vaya a los estadios, pero el nivel de inseguridad ante la incapacidad económica y financiera que tiene ahorita este país, no les permiten organizar la Serie del Caribe 2018. Es por ello que Jalisco toma entonces la estafeta y dice, yo voy, México ha sido un gran animador, tiene grandes estadios, el Estadio de los Charos es extraordinario, Guadalajara es una ciudad grandísima, con una gran capacidad hotelera, restaurantera, aeropuertos, cobertura para medios de comunicación, entre otras cosas. De modo que, con una inversión de alrededor de 50 millones de pesos en adecuaciones al estadio de los Charos de Jalisco para la Serie del Caribe, el comité organizador del evento espera satisfacer las expectativas de la Confederación Profesional del Béisbol del Caribe y sobre todo de los aficionados, que otra vez se van a dar cita seguramente en gran número para apoyar al equipo mexicano y la gente que desde luego haga el viaje desde Venezuela, desde Puerto Rico, desde Dominicana, desde Cuba, desde las diferentes partes de la República Mexicana, y conozco mucha gente en Puebla que tiene asegurado ya su boleto para ir a Guadalajara, apoyar al equipo que vaya a representar a México, y el inmueble de los Charos inició ya con los trabajos para aumentar su capacidad actual de 12.500 lugares a 16.500, asimismo se realizan mejoras en las instalaciones eléctricas, sanitarias, se avanza en la cubierta del techado, que también creció el 25% de la pantalla gigante y se proyecta la instalación de una bandera jonronera completamente digital, hay cuatro cabinas de prensa adicionales, la verdad es que le están metiendo muchísimo para el evento de la serie del Caribe que se lleva a cabo del 2 al 8 de febrero próximos, fechas en las que se espera una afluencia, escuchen bien, de 215 mil visitantes que van a disfrutar de este evento, una derrama estimada en 50 millones de pesos para lo que será la inversión al estadio, pero la derrama económica que va a dejar la serie del Caribe, se estima que sea de 50 millones de dólares según los datos de oficinas visitantes y convenciones en Guadalajara, va a ser un evento grandísimo, hay quien piensan que puede superar los números del Clásico Mundial que se llevó a cabo ahí en febrero, no que fue Luis, en marzo, en marzo de este año fue el Clásico Mundial, ahí fue en Jalisco, se piensa que la serie del Caribe 2018 va a superar, va a superar en derrama económica y en cantidad de gente lo del Clásico Mundial, puede ser, el hacer el Caribe es una locura, una locura, si tienen la oportunidad vayan, vayan a Guadalajara. Y bueno, arranca el 15 de diciembre la segunda etapa de la venta de boletos, un total de 4 mil localidades correspondientes en las zonas ampliadas del estadio Los Charros de Jalisco van a ser puestas a disposición desde el viernes 15 de diciembre a través de la página www.boletomovil.com y las taquillas del estadio, para la gente que está buscando los boletos, las zonas que serán puestas a la venta son Bleachers con un costo de 1,350 pesos, lateral primera y tercera base 3,950 pesos, lateral premier 7,900 pesos y consisten en un abono completo con entradas para todos los juegos, son 13 juegos en total, por eso es que tienen su costo, ya sé que varios nos fuimos para atrás cuando leímos que el más barato es de 1,350 en los Bleachers, pero incluye los 13 partidos, lateral primera y tercera son casi 4 mil pesos, 3,950, pero incluye todos los partidos en lateral primera y tercera y lo mismo lateral premier con 7,900 pesos, yo creo que para un evento como este si hacemos cuentas dividiendo los partidos, tomando en cuenta que hay bastantes elementos del béisbol de grandes ligas que va uno a apoyar a México, además ver muy buen béisbol porque en el Caribe, a diferencia de otros deportes como el fútbol, en el béisbol, en el Caribe están las máximas potencias béisboleras a la par de Estados Unidos, de Japón, de Corea, del que ustedes quieran, Dominicana, Venezuela, evidentemente México, Cuba y esto aumentando que hablamos de sus ligas en donde se pueden reforzar con peloteros extranjeros, la verdad es que ha sido un nivel de pelota extraordinario, la serie del Caribe es un evento imperdible y que vale, desde luego, muchísimo la pena seguir, pero si pueden estar ahí, mucho, mucho mejor. Vamos a la pausa y regresamos para seguir platicando aquí en Bateando.300, no se vayan, tenemos la dinámica para que participen en la gorra de los Rangers de Texas y más adelante la entrevista con Valentín Gámez y su nuevo rol en el béisbol profesional mexicano. No se vayan, nuestro idioma es béisbol, regresamos.